La actividad de la precampaña a falta de escasas semanas para las elecciones autonómicas y municipales es incesante y los frentes de fricción entre las fuerzas políticas numerosos, si bien las cuestiones económicas y los efectos de la crisis ocupan un lugar destacado en el argumentario de los líderes de los dos principales partidos. El presidente del gobierno Mariano Rajoy ha vuelto a hacer hincapié en los logros económicos de su legislatura en la clausura de un acto del PP en Salamanca, donde también dirigió una andanada a Ciudadanos, la formación dirigida por Albert Rivera. El enemigo del cambio es la frivolidad y lo único que puede impedir que España llegue a esos 20 millones de puestos de trabajo en los próximos años es liquidar la política económica que ha servido para afrontar la crisis y que nos ha puesto en el buen camino, en la buena dirección de donde no debemos salir nunca. Entretanto, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, participaba en la fiesta de la rosa de los socialistas vascos en la localidad vizcaína de Durango y prometía paliar los efectos de los recortes del gobierno de Rajoy en investigación, con un plan para el regreso a España de 10.000 científicos en cuatro años. Aquí hay muchos mayores, abuelos y abuelas, padres y madres, que tenéis a vuestros hijos e hijas fuera de España como consecuencia de la falta de oportunidades dentro y de los recortes presupuestarios que ha perpetrado Mariano Rajoy. Os digo lo siguiente, vamos a poner un plan en marcha de repatriación de 10.000 jóvenes científicos para que en cuatro años regresen a España y formen parte de ese cambio político, social y económico que tenemos que liderar en nuestro país. Eso es lo que vamos a hacer. Los presidentes de las comunidades autónomas como Núñez Feijó, que clausuró un acto del PP gallego en Santiago de Compostela y el de Endacari Íñigo Urcullu, acompañante en un mitin en San Sebastián de Andónio Ortúzar, presidente del PNV, también participan de la actividad de la precampaña.